Os voy a memorar una serie de especies de plantas, de flora, para que lo entendáis, la importancia que tiene. Y el factor fitoremediación, el factor remediador. La fitoremediación, ya os he dicho que es el poder que tienen las plantas de remediar o arreglar el terreno. Eso es lo que nos hace falta ahora mismo con las condiciones que está el mar menor. Plantas fitoremediadoras. Hay plantas que tenemos que son autóctonas, que todavía no tenemos aquí, y otro tipo de plantas que son autóctonas, es decir, que son del exterior, que si bien están perseguidas porque se consideran invasoras, hay algunas que se están estudiando, por ejemplo, en la UPCT, en el Cantul, en la Lucidiana y en la UPCT, un gran poder fitoremediador para los que están expresados. Todo esto se ha comprobado que tiene un problema. Tenemos aquí otra que es la mosquera, no sé si la conoceréis alguna, que se utilizaba antiguamente en las casas de campo para llenar la mosca, en la idricia viscosa. Bueno, pues eso también tiene un poder fitoremediador. Ahora, si queréis, si os apetece, puedo denumerar plantas que tienen que estar aquí, y plantas que hay. Y plantas con un poder fitoremediador, que cada una tiene una peculiaridad a través del rizoma, el mundo, el micromundo que hay debajo de las raíces, ahí crearon un micromundo de bacterias, que es un mundo con vida, esa es la que le da la vida a la planta, con bacterias, incluso con micotrizas, las micotrizas son unas plantas, son dos, perdón, que viven asociados a las plantas y le potencian su poder de los mitos remediadores. Entonces, bueno, pues todo esto lo voy a denumerar un poco si va a pedir. ¿Ok? Mirad, el carrizo. Hay varios tipos de carrizo. Tenemos el círculo lacustri, que es un carrizo que tenemos aquí. Voy a denumerarlo, voy a leer, porque el poder absorbente de esta planta es muy grande, ¿no? Mirad, todo esto absorbe, el cadmio, el cobre, el plopo, el magnesio, el hierro, el escaño y el rojo. Se utiliza también, este carrizo se utiliza para, tiene un poder útil, como es para la fibra terriba, y para la harina, o sea, puede hacer harina con esta. Después tenemos las Eneas, me imagino que es el rito. Hay varios tipos de Eneas, quiero hacer también la salida, igual que hay varios tipos de carrizo. No todos son carrizo, cada cosa, cada especie tiene un nombre. Por eso es interesante especificar lo que es cada cosa, que entregamos una cultura botánica para poder valorar todo lo que tenemos aquí, qué funciones tienen. Tenemos otro tipo de carrizo, que es el Prandite Sautralis, que es el que más vais a ver aquí. Este carrizo tiene la peculiaridad, que acumula el óptico aquí, 345 miligramos por kilo de metales, y viene un factor de concentración, de concentración, de un 0,71, y un factor de fito, de fito, extracción del 49% de estaño, zinc, arsénico, cobre, y blanco. Eso es lo que hace el carrizo, absorber todo ese tipo de metales. Lo digo porque no son patas, como se dice, singularmente, sino que tienen sus funciones. Después tenemos la junta, que no sé si la conoceréis, que es el Cripero Turbu, que tiene un poder de fito, concentración, y de fito, extracción, que se concentra los metales, y los extraen, los extraen, y los concentra en la planta, en su interior, de un 86%, puede llegar a concentrar, de estaño, cilín arsénico, cromo, y cobre. Voy a decir algunas más. Con respecto a las cañas, la Arundo Microcanta, que es característica del sureste español, de toda la costa mediterránea, de la zona oeste, pues esa no se debe tocar, en teoría, en teoría y en la práctica. Es una planta que debo respetar, porque hay autóctona nuestra. Después tenemos la otra, que se considera invasora, que se está arrancando, pero que yo soy un poco detractor, de ese arranque de la planta, de lo que es la caña, porque la que es la Arundo Donax. La Arundo Donax, hay diferencias de una planta a otra. La Arundo Microcanta, es una planta, es una caña, que es mucho más lávil que la otra. Lo que es el rizoma de la planta, es mucho más pequeño que la otra, de la caña burlar. Esta es la Arundo Microcanta, le llaman la caña judía. Burtualmente se le menciona así, como caña judía. Y el poder que tiene, es un poder fijador del terreno. Es decir, que si arrancamos las cañas, quitando los rizomas, lo que vamos a hacer es, a favorecer las correntías. Y esa correntía nos va a venir para el Mar Verón. A la vez, que vamos a destruir un ecosistema ya formado, en cuyo interior, harida una serie de aves, viven las placardijas, viven serpientes, viven insectos, en fin, que tiene ya su propio ecosistema. De hecho, ha tenido una resiliencia, esta planta adaptativamente, y ha conseguido que se cree un entorno ecológico. Después tenemos la castañuela, que es el Circus Maritimus, las padañas. Las padañas también son, como las heneas, parecidas a las heneas, que es la cipa dominguensis, que esa se utiliza mucho para la depuración de aguas residuales. Está utilizando bastante, con bastante éxito para depuración de aguas residuales, y también la podemos tenerla, tenemos aquí. Paralelamente a esto, tenemos el Aston, pero no es el Aston que tenemos aquí en los campos, es otro tipo de Aston. Este Aston es el Caracraco. Lo digo porque, a la hora del Aston, como hemos dicho, hay varios tipos de caña, varios tipos de Aston, varios tipos de Aston, pero dentro de esos géneros hay varias especies diferentes que cumplen funciones diferentes. Este Aston ducha contra la contaminación orgánica. El número es meditivo, es 4-cloronoferol, 2-6-dimetilfenol, metalenol. Eso es lo que absorbe en sí el Aston. Son descontaminados, son descontaminados, abreviando. Bueno, eso con respecto, hay que hacer mucho aire, eso con respecto a las plantas que podemos encontrar aquí alrededor, dentro de los sistemas palustres, que son zonas, ya lo he dicho, son zonas inmultables, donde danidas las aves, donde en su interior, hay de esas aguas salobres, o menos salobres, diría el Fartez, por ejemplo, ahora ya no quieren, hay a la entrada de las cabinas de Marcha Ralo, y también en San Pedro, el Pinatá, a la Ralo de San Pedro, el Pinatá también hay Fartez, pero que en teoría no se podría recuperar si se hace lo adecuado en ciertos almacales que están contaminándolos previamente con plantas y los remediadores. Dentro de las plantas acuáticas, dentro de las plantas acuáticas que se podían poner, en teoría, bien en su tiempo, en las ramblas, los exigenantes, y dentro de los remediadores, estaba la lenteja de agua, la lenteja de agua, son pequeñitas, flotantes, son plantas flotantes, la lenteja de agua, esa planta, la cantidad de estancias que puede, en su planta, el pleno, la serie, el poder, el cambio, el níquel, el aluminio, el hierro, el fin, o la remesa. Después de esto, lo que pasa es que estas plantas no se, 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 hay uno que es el midiófilo, que es muy común, dentro de nuestras aguas, es una, es una, es una planta acuática, oxigenante, que la podéis ver, con esos recursos de agua, es una planta, muy relativizada, es muy vulgar de ver, si la veis, si subí, en internet, sabréis que, por la cosa, la reconoceréis, bueno, pues esta planta, oxigenante, absorbe, cobre, cambio, manganeso, hierro, níquel, y metaboliza, el, 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 después tenemos, la menta acuática, que esa también es otra planta, haciendo remediadora, que todo el mundo es la menta, ¿no? Hay varios tipos de menta, tan acuática, ¿vale? Que absorbe el cobre, el ciné, etcétera, eso, y eso, etcétera. Hay muchas más, es que no sé, no puedo deciros noven en latín, porque no creo, o iré a lo más común, dentro de la citotecnología, voy a seguir diciendo una cosa que yo la considero importante, que para mí ha sido de cierta forma un proyecto, que es el concepto del vetiver, no sé si sabéis lo que es el vetiver, se utiliza mucho en colonias, la colonia de vetiver, no sé si la habéis contado, el vetiver tiene un gran poder, el chistopodón, el chistopodón, el chistopodón tiene un gran poder citerpremediador, fijador de la tierra, llegan a alcanzar las raíces de sus tres metros o cuatro de profundidad, con lo cual tiene un gran poder de absorción, y la altura puede tener también por la parte de arriba tres o cuatro metros también de altura. No es una planta invasora en absoluto, nada más que va por plantones, y se está utilizando con bastante éxito para fijar zonas de correntía, con lo cual las ramplas en las zonas donde hay correntía, junto a los campos que se enagenan, porque tiene un gran poder de absorción, de fijación, como he dicho, se podría plantar bastante bien. Bueno, ya os he hablado, os he hablado de la cantidad de animales, de flores, fauna, que puede, dentro de la zona, la zona que pueda haber. Yo aquí he visto muchísimas especies. Mirad, bueno, por ejemplo, en la zona que hay entre los pudies, los pollos, esa es una zona de reserva, donde están las cañas, donde se enfoca la rampla que viene del llano del real. Pues esa zona es una zona protegida, para el que no lo sepa, ahí no se puede tocar nada. Ahí vive una serie de, una fauna, muy realística, digamos. Ahí vive el aguilucho cenizo y el aguilucho latonero. Yo lo he visto cazando crías de garza, de garcía huellera, perdón, de garcía huellera. Ahí he fotografiado yo crías de garza real, o sea, un empollamiento de garza real. Ahí no suelen meterse los flamencos, los flamencos son más de ribera. Estoy hablando de aves palustres, no de aves marinas. Aquí sí podéis ver el charrrecito, esto es el mar menor, el charral común, algunos limicos, los de ribera, el archivebe, el antarrío, todo esto lo veréis en las orillas de las playas, aunque algunos también van a parar a la zona de los aguas. Lo digo para que constateis la importancia de los almarjales. Son muy importantes y que se guarden. Si estuviéramos regenerando almarjales y produciéndolos, se filtraría gran parte de la contaminación del mar menor, porque se fijaría por migración de esta zona. Previamente a los almarjales, a los almarjales, tenía que haber una zona prealmarjal, diría yo, que es una zona, digamos, de campo, ¿no?, de secano, que es lo que nos corresponde. Las zonas de campo de secano también se pueden poner plantas citoremediadoras. Para... Perdón, no sé qué va esto, me quedo. Perdón. Aquí tenemos muchas plantas que son nuestras y que podemos recuperar. Esa es la última fase de la citoremediación, que es la citoregeneración. Que digamos, cuando se ha citoremediado en un terreno, se ha recuperado por las plantas adecuadas, entonces ya viene la fase de regeneración. Entonces se ponen las plantas al doctor Náutra. Esos son los pasos que venían de para... ¿Vale? Aquí, por tanta zona, tenemos el altrabut del diablo, no sé si lo conocéis alguno. ¿Lo conocéis alguno en el altrabut del diablo? Lo tenemos aquí alrededor. El altrabut del diablo es una planta bastante venerosa. Es la... Es la cirifoética. Pues esta planta se utilizaba para venerar las flechas en la edad de día y matar a la gente. Y era muy común en la casa... Su hábitat al lado de las casas, pegado a las casas. Y de esto lo tenemos aquí alrededor. Lo digo porque hay muchas singularidades que se pueden... Vamos, si tenéis interés en aprenderlas, conocerlas. Es la cisca, el peluje, los lastones que hemos hablado antes. No es el lastón que he dicho antes que vive junto a la zona parustre. Hay el lastón que formamos las tonares, que se llama, tiene ese nombre, las tonares. Que son como... No es como el esparto ni la albaida, ni el albardín, perdón, pero es de forma fija en la tierra bastante bien. Los barrones, la avena borde, que es la avena gafilis, que es la avena, la avena borde. Es muy común verla por todos los campos. Eso nos ayuda también a fijar el terreno. Y eso es muy necesario en la zona, ya que somos secanos, en la zona de los prearmarjales, toda la zona que rodea los armarjales. Los cardos, esta es una zona de cardos, es una zona desértica, el cardo mariano, el cardo corredor, tenemos una gran variedad de cardos que son todos diferentes, el mismo cardo. Y que por su parte dan de comer a los cingílidos, por ejemplo, a los figueros, a los perterones, ellos se alimentan de la semilla del cardo. Y están desapareciendo muchas especies por la asociación simbiótica que hay entre aves, plantas e insectos. Gran parte de las plantas tienen una asociación con los insectos. Bueno, pues si esa asociación es sensible, lo primero que se rompe es la escala trófica, que es la escala alimentaria, y después la escala ecosistémica, que es la psiqui. Se rompen la trófica. Los cardos, las parragueras, tenemos aquí las parragueras del parme menor, que está protegida, que la tenemos aquí con nosotros, también es a considerar para introducirla en algunos sitios. El baladre, que es la animalia suta, el esparto, el albarnín que he mencionado antes, la morsana. La morsana antes se utilizaba, no sé si sabéis lo que es la morsana. Es que me hubiera gustado traer fotografías para que hubiera ido y ido viendo lo que es cada planta. La morsana se utilizaba antes en el campo en vez de la tápena. En vez de la tápena se utilizaba morsana, se envinagraban y sigue la florecilla y una cosa parecida a la tápena. Eso está todo el campo lleno. Pues eso es también muy interesante ese aspecto. El canarrocín, no sé si te lo sé, por el canarrocín es una planta medicinal también que se utiliza para curas locales. Yo he curado animales que hacen machaques de canarrocín. Aquí se utilizan mucho las curas por canarrocín. El marrubio, el marrubio bumbaris, que lo tenemos también por aquí por alrededor. Todas esas plantas no son nuestras. Tienen fines mediacionales, mediacionales, perdón, el marrubio, por ejemplo, para los dolores menstruales. En fin, cada cosa tiene, empezándose un poco, todo tenía su utilidad, su origen, pero que ese origen tenemos que buscarlo y reencontrarlo. El visco, ¿sabéis lo que es el visco? Pues es una planta que, pequeñita, de detalle más o menos, que es de un color, sí que me gusta que los dos, se son muy presentibles para todo esto, pero para que quede conocimiento. Es una planta pequeñita, pero que sin la parte, tiene leche en su interior. Esa leche es buena para la perruz, una parte. Y antes, en el campo, la gente que estaba los pájaros enviscando, poniendo una poza, ponía un hilo alrededor de la poza y con el vico lo montaba. Entonces, los pajarillos se quedaban ahí, eso está prohibido, lógicamente, pero los pajarillos se quedaban ahí enganchados, antiguamente lo hacía así. El veleño, que es una camus aldus, que es una planta tóxica, es una planta tóxica que tiene poder medicinares, es muy venenosa, no hay que tener que cuidar con ella. La mosquera, que he dicho antes, la dietrichia viscosa, que tiene un gran poder futuro remediador del cambio, del cárcel y del percurio, la mosquera se utilizaba, eso se lo he dicho, para orientar las casas. Antes, en las casas de campo se ponían las mosqueras colgadas y se utilizaba para a los desayunos. Eso con respecto a los campos, la chicoria, por ejemplo, ¿sabéis lo que es la chicoria? Antes, cuando había que hacerse tomar la chicoria, la chicoria tenía por todo el campo de alrededor. Todo esto lo estoy diciendo para que veáis que hay una serie de valores que hay que tenerlos en cuenta. El gandul, ahora mismo, el gandul es una planta anóctona, es una planta invasora, está denunciada para quitarla, pero sin embargo, tiene un tal poder, tal podercito remediador, se está estudiando en la UPCT, se están haciendo estudios muy interesantes en las zonas del Tiano del Veal, en las zonas de las minerías, que está creando verdadero bosque, se reproduce muy fácilmente. De hecho, viniendo para acá he visto verdaderos bosques de gandules, vamos, que es una planta que no hay que quitarla, yo por hecho de ser alóctona no considero que ha demostrado su residencia, hay un cambio climático, aquí van a venir especies nuevas, incluso especies que teníamos antes no las vamos a tener porque no van a aguantar el cambio climático que vamos a tener, entonces, pues eso poco a poco tenemos que ir viéndolo también. Con respecto a ciertas plantas, una cosa que sí es interesante convictas a una acitoremediación sería por ejemplo crear zonas de cortaviento esto es en plato citoremediación, hablando de citoremediación, con alas, alamedas. Las alamedas antes eran muy típicas aquí en nuestra población, ¿vale? En la alameda de San Antón, en Cartagena, todos habíamos, teníamos muchas alamedas. Pues el álamo, el pulus alba, el pulus nigra o el teplón, todos esos tienen un poder fijador y citoremediador. Y de hecho se están haciendo estudios transgénicos para que aumenten ese poder citoremediado. Con lo cual es muy interesante crear zonas ribereñas alrededor de los almarjales para juntar las aves y citoremediar más profundamente el terreno. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Esto es un muy pequeño esquema, muy sintético de todo lo que se pueda hacer. Y después ya con respecto al campo-campo que rodea en sí un poco más de amaldesco de todo esto, hay una serie de plantas que están científicamente ya demostradas su gran poder y dos remediadores que nos pueden ayudar todavía al almarjar el sistema palustre y al más menos como es esto el cirasol, por ejemplo. La franca del cirasol se ha tratado con la explosión nuclear de Fukushima se ha utilizado con un fin fitoremediador de la radioactividad y con un gran éxito. Ahora después me lo hace, ¿vale? Cuando termine ya te me lo va a hacer. Si es que voy a mencionar que pueden ayudar a los cambios y ya me hacen la pregunta, ¿ok? Vale. Venga. No se te olvida. El cirasol tenemos también el cáñamo antes la industria del cáñamo era la más la humanidad ha evolucionado alrededor del cáñamo el cáñamo ha desaparecido única y sencillamente porque lo ha desplazado el petróleo de la industria petrolífera que es la que nos ha destrucado pero todo se hacía con cáñamo todo, todo, todo la gente la ropa todo, todo los embalajes o cualquier tipo de embalaje y todo eso ha desaparecido se han puesto leyes para que eso no existiera. Es verdad que hay cáñamo con un grado de un índice bastante alto de aceite que ese no puede ser pero hay otros que no lo tienen ¿vale? Pero el cáñamo es un gran citorremediador un gran citorremediador con los metales pesados y con la radiactividad mira se está utilizando la central nuclear de el centro por ejemplo se está remediando con cáñamo la zona esa se iba a hacer lo mismo en Japón pero por la ley en Japón no se ha hecho y se ha utilizado el cilasol por ejemplo ¿cómo se llama este sistema? en Palomares en Palomares en Palomares donde cayó la época de Franco cayó el avión aquel pues ahí se está se está haciendo un planteamiento de estudio con el cañamo para citorremediar la radiactividad que hay en la zona esta todo esto nos puede ayudar porque tenemos aquí dentro en nuestra zona el acuífero está contaminado entre otras cosas también por metales pesados y por radioactividad a raíz de Sabic que ya se ha demostrado y hay una denuncia de ecologistas en acción por la contaminación que ha hecho del acuífero del guaternario las plantas radioactivas de Sabic por ejemplo por lo de Londo la zona de Londo desde la entrada de Cartagena también tenemos zonas radioactivas no nos partan de la de Cartagena estamos nutridos de contaminación por los cuatro contados entonces por los cuatro contados podemos atacar pero hay que tener un poco de interés ahora qué pasa se están haciendo medios medios que yo diría muy mecanicistas no medios biológicos para ayudar a la naturaleza sino más bien antropocentristas y no de nuevo con un film biocentrico y postura biocentrista totalmente ¿vale? ¿qué me va a preguntar? Julia ven aquí ven aquí por favor y coge el micro si el que quiera preguntar que salga aquí por favor que si no no oímos bueno no te iba a comentar que ahora supongo yo que con toda la polémica que ha surgido con el tema del aceite de girasol y tal ahora se está subvencionando para que activemos el girasol y de hecho estamos viendo en el campo de Cartagena bastante parcelas llenas de girasoles es que no se me oye ahora mejor si te lo tienes que poner mira el viento siento el viento ay siento el viento siento a tu hermana aquí adentro Julia mira es que el viento es que no no es una ¿no? ¿no se me oye? se trata de que el viento viene de ahí si si así ah vale perfecto mira de todo todos los días se abre bueno pues el tema del girasol lo que yo quería es que quería mirar a Tomás mientras hago la pregunta bueno te miro de rojo Tomás te quería preguntar el girasol es de secano es de secano o sea que tú plantas girasol y el riego ¿cómo se hace? a ver en toda la zona vamos a ver en toda la zona de la mancha y todo eso se quería girasol de forma natural aquí se puede plantar también de forma natural que salga más o que salga menos se le puede dar no ayudica eso no no tengo la duda pero el girasol es un gran fitorremediador igual que el cañamo el cañamo las necesidades de agua que tiene son mínimas es una planta que prácticamente no se parasita o sea no 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 tiene no tiene plagas vamos y al haber los fitorremedias y podemos sacar se puede sacar una gran industria el rey de caña es una cosa que hay muchas pasiones legales en España y esto cada vez que se hace una planta de caña te miras con lupa y si puedes vas a la cárcel o sea cada cosa tiene su truco se han hecho plantaciones medios para cañamo para venderlo para drogas pero lo normal si se hace con un buen fin es que tenga esta función que te estoy diciendo que también es estupendo es una manera de luchar más contra los plásticos contra la industria de las petroleras por los derivados del petróleo otra planta que voy a decir ahora también es la mostaza la mostaza también es otra planta que tiene una la brásica que tiene que tiene un gran poder citorremediador que también se puede poner plantas aquí y esas plantas vienen de todo todo lo que son el carmio, selenio estabiliza y velociza el selenio el carmio, el cino el cobre, el manganeso el hierro y el plomo en fin tenemos una cantidad de cosas muy importantes que debemos de considerar a la hora de poder arreglar todo esto incluso tirarnos para las zonas para las zonas ribereñas en nuestras reuniones artificiales que hay muchas maneras que me he explicado lo mínimo es que faltaría tiempo haría falta poner otras fotografías para que veréis lo que es cada cosa y ver las asociaciones que hay simbióticas entre insectos y aves y plantas porque muchas plantas de las que estoy hablando tienen o un coleóctero o un insecto determinado o mariposas todo esto va asociado y si no siente esto no siente lo otro y si no siente lo otro no siente los insectívoros si no siente los insectívoros por lo mejor no sienten los carnívoros el aguilucho por ejemplo está ahí porque todo es una cadena y esa cadena la hemos roto tenemos que intentar recuperarla se mantiene de una forma muy débil en algunos puntos como estoy aquí al lado que ahí hay algo todavía queda algo hay también cuando pasa algo chico o chuelo o cenico en los vulgars no sé algunas aves raras también eso es muy curiosa bueno una cosa muy básica por ejemplo en el cultivo de secano antiguamente por ejemplo los almendros qué manera tenían de regarlo o no lo regaban o había riego por goteo cómo se hacía el cultivo de secano cómo se hacía anteriormente si ese calo no es cultivo el agua de lluvia el agua de lluvia ese calo no tiene donde vamos el agua que cae en el momento en el momento que le corresponde ya está sería igual sería igual vamos a ver hay plantas que si lo quiere para un consumo intensivo si lo pueden se le regaría en teoría se regaría por cualquier medio de irrigación o por aspersión o por goteo eso ya depende del agricultor pero vamos que son cultivos de secano al igual que el cañamo requiere muy poca agua pero hay que crear dos medios hay que crear los medios y recuperar la tierra la tierra es muy importante recuperarla porque la tierra tiene su vida interna tiene su microcosmo digamos tiene bacterias tiene todo tipo de animal tiene todo tipo de vida no sé si conocéis la culebra ciega el plan usinerio por ejemplo ¿habéis visto alguna vez alguno la 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 culebra ciega ¿habéis visto alguna vez? es una culebra que se alimenta de lombrices fijaros que cosa y vive bajo tierra y es ciega y es igual que una lombriz pero es una culebra yo en mi campo donde yo vivo tengo varias porque mi entorno lo tengo lo tengo más o menos mantenido en cierta manera hago lo que puedo pero bueno por ahí tengo yo unas cuantas culebras para que veáis la relación que tiene una cosa con la otra las culebras digo las culebras los lombrices hacen su función posicionante de la tierra remover el humus todo esto todo eso son ecosistemas cosas que tenemos que trabajar en la boca en todas las formas si queréis hacer preguntas hacedme si mirando para allá mira 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 antes ha hablado de 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 carrizo y yo que me he ido a mi niñez porque ya la mayoría de las de los corredores de los ríos tradicionales han desaparecido pero los corredores que recogen las aguas sobrantes del riego de de rega van a parar los corredores y los corredores estaban llenos de carrizo y eran depuradores y eran depuradores sin embargo luego se escorrió y iban a las tarpetas que luego de las tarpetas iban a la latrona que era tal vez menor y para luego volver a la tarpeta mayor y volver a la agua muerta pero iban depurando con las plantas iban depurando y ahora yo te quiero preguntar yo que he sido observado que por aquí por esta zona hay mucho enojo me podría explicar por qué hay otra cosa después no me voy a llevar yo te observa también que los gandules salen mucho donde hay escombros no requiere un terreno muy nitrófilo lo que es el gandú más bien terreno muy seco baldío donde no hay nada por eso digo que es una planta que no requiere nada es una planta muy humilde que no sin embargo con un gran poder de este remediador además si hay desechos urbanos con metales o cosas de esas también se nutre de esos desechos que también lo va absorbiendo o sea es el ciclo que tiene también lo que me ha dicho que no me acuerdo lo de qué lo de el hinojo hay mucho hinojo por aquí bueno el hinojo es propio de nuestra tierra el hinojo es un hinojo con el hinojo quiero hacerlo es una umbelífera ¿vale? mucha gente confunde dentro del grupo de las umbelíferas porque ya no no ve la se ve que con una cabelita arriba después se llaman umbelíferas ¿no? pues la confunde con la puede confundir o con la celulato mumis que la tenemos también aquí es muy parecida sin embargo es tóxica con la tapsia nobilis que también es otra umbelífera que también la tenemos aquí que tampoco es comestible lo digo porque yo tengo la manía de ir chupando hinojo porque el hinojo es bueno para los gases y todo esto ¿no? y para la oliva y para 100.000 cosas las hemos utilizado siempre ¿no? bueno pues aquí es típico también nuestro y sobre todo aquí en la zona de sureste pega mucho el hinojo es una de las plantas que más aguantan la sequedad la puede ver en cualquier lado es de las más resistentes para poderle fiturremediadores con el fijador fijador del terreno y ya está y los hinojos tienen sus propios insectos que la polinizan o sea ya por lo que estábamos hablando antes tienen insectos particulares para ¿vale? ¿queréis alguna cosa más? yo os quería preguntar lo de las cañas que hay en la zona de Bahía Bella han invadido y han ido hasta la zona de la playa entonces quieren quitarlas hay mucha controversia contra esto porque antes ahí no había nada no había había matorral y no había cañas pero se ve que hay zona de vertido hay alguna tubería y a raíz de esa humedad pues se ha interesado acabas de acabas de responderte a ti mismo porque si está hay una zona de vertido la caña está haciendo una función ahí porque hace falta ahí de hecho mirad antes os he dicho una imaginación una idealización que viváis el mar menor a un siglo que es lo que había aquí donde estamos usando el aline había cañas había carrizo había neas había otra cosa todo lo que rodea el mar menor salvo alguna playa aislada era todo eso quien lo ha sustituido por lo que tenemos delante todo el turismo este ha sido el impacto negativo del turismo que ha destrozado todo el ecosistema también del mar menor es un gran culpable de la manera que se ha hecho desde la destrucción del mar menor si ahí están saliendo cañas ahí tendrá su función también seguramente en raizantes vamos a ver no sé qué tipo de caña es porque no la he visto pero si es la caña la nuestra esa no se puede tocar la rundo donax si la pueden tocar esa si la pueden tocar la no ni a mover una cosa que se hacía antes que era la poda de las cañas porque las cañas culturalmente tienen las ramblas cañadas por ejemplo de allá de tiempo tenemos nombres con las cañas aunque sea una planta foránea ¿no? alóctona bueno pues ya culturalmente participa de nuestra cultura de nuestro saber porque con ella hemos hecho escobas hemos hecho tamices de techo igual que con el ágave la pita la pita por ejemplo el ágave que está muriendo por tiempo las enfermedades que han venido con el cambio climático han venido también sus enfermedades por la alzabara de el ágave que era muy alta con eso se hacían las techumbres de las casas con las cañas también de los corrales de todo todo eso ha tenido una función se cogían se cortaban varias veces al año algunas veces cuando correspondía y se podaban pero se dejaba siempre el rizoma ¿por qué? porque si no la correntía se llevaba toda la tierra para adelante se respetaba siempre la parte interior si se puede podar se poda pero tú dejas el rizoma porque si no lo que va a originar es que la erosión venga más o menos ya saldrá otra vez saldrá dentro de un medio dentro de dos meses sale dentro de poco entonces en la otra época habrá que cortarla pero si esta tiene ya una función aparte de que si esas mismas cañas tendrán ya su y diga en su interior ya a lo mejor tienen cosas cosas que a nosotros las cosas no tienen nombre si tienen nombre las cosas ¿vale? entonces te he respondido más o menos el tipo de caña que es si la pueden podar o no se puede podar pero no es aconsejable nunca rascarlas de raíz no es aconsejable que se poden y ya está venga hola sobre cambio tecnológico es una evidencia de hecho hace un par de días se midió la temperatura del mar menor y llegó a 30 grados creo el gerrano bueno si no es el gerrano ha llegado creo a 30 grados no estamos en el Caribe entonces las especies que allí viven aquí no pueden entonces también sobre el cambio climático ¿por qué el estado que tenemos o sea yo estoy hablando solamente de nuestro país ¿por qué no salimos de una vez ya a España? bueno yo lo que estoy entendiendo con la postura actualmente es que el Miteco no está participando ambientalmente no está siendo realista medioambientalmente vamos a ver yo voy a hablar de una opinión propia ¿vale? precisamente España ahora mismo se caracteriza por su conservacionismo está pasando de muchas cosas que debería tomar medidas ahora ya hace mucho tiempo y no se están tomando y con el cambio climático no se está ajustando a ninguno de los tratados que existieron de París ni de ninguno que es lo que sí es lo que hubo un momento entonces con respecto al cambio climático lo único que te puedo decir es que como es global que no es local que es en todo el planeta con respecto a que al mar menor la temperatura va a ser difícil la vida de las especies que teníamos antes esa yo creo que prácticamente con el cambio climático con la evolución que está llevando va a ser imposible la existencia las faras erólamas por lo menos que es la que tenemos aquí en la cinemodea o la que sí puede progresar son las algas la colupea por ejemplo le da muy bien estas temperaturas pero es una planta la oreja de mar la oreja de mar la conocéis la zona tonal sin embargo no están zonas profundas están las zonas donde rompen la hora con un poco de rompiente de oxígeno es así es así dicen también que quieren quitarla yo esto de quitar las cosas porque sí con dónde va a estar la resiliencia y la otra no a menos que compitan vale si se dan las condiciones para que compitan con la se puedan quitar y la otra ocupen de nuevo su lugar vale pero si no hay nada y está esa tampoco lo veo es mi opinión personal ¿qué os parece? bueno pues nada muchas gracias nada a vosotros venga a pasar julia julia sal aquí que si no lo has entendido por favor bueno ya sabéis todos los que estáis en los grupos que el otro día también surgió una polémica con el tema del arbolado urbano porque claro efectivamente se está plantando en muchos lugares en muchas ciudades en muchos pueblos se está plantando un arbolado que luego se está cortando es verdad porque le molesta a la gente porque le molesta a la gente entonces ahora mismo yo alucino en colores porque hay gente que opina que nuestro arbolado autóctono no serviría para precisamente plantar en los pueblos y yo jamás se me olvidará cuando estuve en San Sebastián que me llamó muchísimo la atención que todo el paseo de San Sebastián estaba lleno de taráis y yo se lo dije al muchacho que no iba de guía y digo pero ¿cómo puede ser? y entonces nos dijo dice el que hizo el diseño de este parque de todo este paseo pensó que el árbol más idóneo más duro que aguantaba sequías aguantaba temporales aguantaba lo que fuera era el taray era el árbol que más aguantaba dice y aquí hay tarays que podréis verlos que podréis verlos que están apuntalados porque tienen cientos de años han aguantado de todo aquí entonces el otro día surgió en el grupo una polémica con respecto al arbolado ahora mismo por ejemplo estamos viendo ahí detrás que son ficus que no son árboles al otro no son de son ornamentales pero efectivamente no son de aquí luego dan problemas con las raíces se meten en las casas rompen las tuberías levantan la cimentación levantan las aceras entonces tú como experto qué arbolado aconsejarías para precisamente arbolado urbano para que dé sombra porque da mucho gusto de ir paseando por cualquier calle y tener una sombra es que ahora solamente tenemos cemento y vas por la calle y en lugar de ir fresco pues vas asado mientras que si tuviéramos una sombra pues es que da gusto en el momento que te pones debajo de un pino como mínimo te bajan 5 grados de temperatura eso como mínimo o más en algunos casos entonces qué arbolado aconsejarías porque la palmera efectivamente tampoco era de aquí la palmera también la trajeron pero se ha condicionado y se ha adaptado a este clima tú como experto qué arbolado aconsejarías para tenerlo poderlo mantener que no fuera problemático a nivel urbano yo creo que bueno es difícil que no nos afecte las raíces hay raíces que son verticales que no son raíces advertencias superficiales que son las que más fancibien depende de la zona donde se vaya a poner el arbolado eso está claro mira vamos a ver yo soy partidario de los álamos me encantan los álamos con buenas sombras son árboles caducos que te dan buenas sombras en verano y sin embargo se le escalofa en invierno y tienes tu calorcito en invierno yo veo un árbol que es nuestro tiene tenemos tres variedades para coger el blanco el negro y el teclado y un crecimiento bastante rápido que vamos que no va a tardar 20 años o 30 años en desarrollarse por poner un ejemplo de algo después requiere un poco requiere su mantenimiento de agua eso está claro también y árboles que no requieren mantenimiento de agua como ha dicho Julio y tenemos la sabina de la tuna que también esa está en extinción lo único a ejemplar es que quedan de origen que parece que están en San Pedro que quedan tres de origen nada más San Pedro y el Pinatal plantas así que tienen atención Tetaclinis articulata por ejemplo que el cifre de Cartagena también los podemos poner que el muestro que es el doctor pues así se pueden poner yo tengo que encontrar en la puerta de mi caso un tetaclinis que me ha crecido disparate y yo no lo regalo la vida es con el agua de la lluvia el nuestro aguanta y tira para arriba y me da una sombrilla y baja la temperatura pues no bien son árboles vamos a ver que la lista se puede hacer se puede hacer perfectamente una lista bueno los fichos los fichos tienen grandes raíces esto está claro son de zonas húmedas y van hacia las zonas del riego hacia las bucanas del riego eso es así en el eucalipto no está por todo lo mismo el eucalipto se ha traído a España se trajo a España con el fin de luchar contra contra la malaria ¿no? entonces se trajo se trajo el eucalipto y por la industria de la zoolosa también por supuesto y con ello se desecaron grandes salmarzales grandes tomas incaldables ¿por qué? porque ahí había mosquitos y toda la quema entonces se desecaron por ejemplo la rambla de la rambla de la confección sabéis cuál es ¿no? bueno pues esa rambla está desecada prácticamente por los eucalipto que tiene un tono impresionante o sea eso tira para arriba pero nada de tiempo pero claro ha costado de tres y entonces le te limpio para los días o sea empieza a chupar agua 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 y te lo que seca lo que quieras eso no interesa o sea me interesan cosas que aguanten que aguanten nuestra sequía que aguanten nuestro secano y que tenemos que hacer un plan de recoblación urbana de tantas farolas y tantos cimentos plantar plantar y plantar la morena también la morena es otra planta que también es nuestra hay morena que genéticamente se han tratado para que nos den frutos bueno está bien para que no se manche el suelo pero también yo creo que el fruto le meta a los pájaros cada uno que piensen que están buenas si quieren árboles frutales se están haciendo en alguna experiencia en Europa se están haciendo experiencias en Europa de en la zona de Alemania en varios sitios de plantar árboles frutales para que la gente misma los recorra o sea el huerto urbano y cosas así esa yo creo una tendencia verde es la que se tiene que llevar a la vida estamos en una crisis climática energética de carencia de alimentos y de recursos y todo eso es lo que tenemos que potenciar para luchar contra esa carencia que tenemos y luchar contra esa influencia que origina es que ahora mismo me he acordado del jinjolero además que el jinjolero yo no sabía a mí siempre me han gustado los jinjoles pero no sabía que su madera era buenísima para los instrumentos musicales y las mejores postices las que mejores suenan son del jinjolero podría hablar un poco del jinjolero porque a mí me han dicho no necesitan agua tampoco y dan una sombra muy buena y lo bueno pero se nota porque yo allí en mi pueblo al lado del aparato había un jinjolero que lo arrancaron y se nota ahora se nota el jinjolero lo que tiene es una gran facilidad de propagación eso es lo que lo que yo digo del jinjolero no es que con japon sino que empieza a propagarse propagarse y tiene un nido de jinjolero en nada de tiempo y es muy desecano una cosa que había antes que me la ha conseguido y ahora es la níspola la níspola que se han perdido ya en el campo que ya no existen prácticamente otra cosa es recuperar otra planta no está estas cosas las podéis mirar si lo apetiste dentro de internet y cosas así o preguntar o lo que queráis vale ok darte muchas gracias Tomás por esta interesante conferencia por responder a las preguntas y recordaros que el día 1 a las 11 de la mañana aquí en la plaza del espejo en la playa vamos a tener lo que llamamos la batalla naval para celebrar el avance de la IRP que ya está aprobada en el congreso y ya empieza su tramitación en el senado y que el día 13 a las 13 toca el abrazo del Mar Menor en todas las playas una de ellas evidentemente va a ser esta de aquí pero que se va a extender por todas las playas del Mar Menor y bueno también con relación con lo que ha dicho Tomás que tendremos que ver y pensar en rendir un homenaje a Ricardo Coderniu que es el apóstol del Álvaro y lo tenemos un poquillo olvidado aquí en Murcia cuando está recordado en el retiro de Madrid y en bastantes sitios pues nada más muchísimas gracias y nos vemos el día 1 chau gracias 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 gracias